David Varona Fuentes Noticiero Buenos Días Veracruz La Gaceta TV Con la expresión profesional de la noticia de David Varona Fuentes Todas las voces, todas las noticias Buenos Días Veracruz Con la experiencia profesional de la noticia De David Varona Fuentes Directamente desde Jalapa, Veracruz La Gaceta TV Buenos Días Veracruz Estimados amigos Hoy voy a Comentar con ustedes Un comentario editorial Referente a los lamentables hechos ocurridos en Cuatzacoalcos Nosotros lo hemos podido titular Cuatzacoalcos Carnicería humana En donde pues han pasado cosas demasiado lamentables Y que pues a quien A quien responsabilizar A quien A quien Echarle la culpa Bueno pues ya los protagonistas de estos escándalos Tan lamentables Que ha dejado muchos muertos Y que ha dejado al desamparo muchos hogares Yo quiero decir a usted Que la cifra actualizada en este momento Veintiséis personas muertas Tras el ataque a un bar En Cuatzacoalcos Por lo menos De diez hombres armados Un hombre Un grupo de hombres armados Atacó la noche Del martes Las instalaciones del céntrico bar Caballo Blanco Ubicado en la avenida Román Marín Entre Independencia y Constitución De la colonia Benito Juárez El saldo preliminar sería de veintisiete muertos Y quince lesionados Entre hombres y mujeres Narran los sobrevivientes Que al filo de las veintiuna a veinte horas Un grupo de unos diez hombres Portando armas largas Irrumpieron en el bar En donde convivían al menos Unas cincuenta personas Entre meseras Bailarinas Clientes y músicos Acto seguido Abrieron fuego a discreción Y posteriormente Arrojaron bombas molotov Y rociaron con gasolina el lugar Para prenderle fuego Y huir del lugar De acuerdo a las versiones Que se dan los propietarios Del establecimiento No habían pagado una fuerte cantidad Por derecho de piso A un grupo del crimen organizado Y debido a eso Se proyectó el ataque Que dejó como saldo Para eliminar Unas veintisiete personas muertas La Fiscalía General del Estado Confirma Que aumentó del veintiséis Al número de fallecimientos Esta mañana A través del comunicado La Fiscalía detalla Que diez mujeres Y dieciséis varones Perdieron la vida Durante el ataque armado En tanto En su conferencia De presa matutina El día de hoy miércoles Pues desde Palacio Nacional El presidente de México Andrés Manuel López Obrador Se refirió al ataque De a un bar de Coatzacoalcos Y el presidente dijo Que en las primeras investigaciones Estamos contando Con la información De que los posibles responsables Ya habían sido detenidos Y se les dejó en libertad Dijo Agregó Hay un problema Que tiene que investigarse Sobre la actuación De la Fiscalía en Veracruz Y estamos pidiendo Al fiscal Que se atraiga A este asunto Este lamentable hecho Y que se lleve a cabo De investigación a fondo Andrés Manuel López Obrador Pidió ir a fondo A investigar autoridades No solo castigar A quienes cometieron Estos horrorendos Y lamentables crímenes Sino también A las autoridades Porque si detuvieron Antes a esas personas Se les dejó en libertad Tiene que justificarse Porque se hizo Y agregó Es lamentable Que la delincuencia organizada Actúa de esta manera Es lo más inhumano Que puede haber El actuar de esta forma Enfatizó Es igual condenable Es que exista Contumbernio Con autoridades Lo mínimo Que tenemos que hacer Es separar Tajantemente A la autoridad De la delincuencia Porque si no No avanzamos Andrés Manuel López Obrador Sentenció Hoy vamos a proceder Legalmente Porque es corrupción Este contumberio Este caso Delictuoso Entre criminales Y autoridades Es corrupción En este tenor Esta mañana Tras el ataque A Coatzacoalcos Gobernador Acude a la reunión Federal de seguridad En la ciudad de México En su cuenta De Twitter Dice México En Twitter La Secretaría De Seguridad Dio a conocer Que esta mañana El gobernador De Veracruz Cuitláhuac García Jiménez Participa En la reunión Del gabinete De seguridad En Palacio Nacional Agregó Desde que se conoció La noticia Ha actuado En coordinación Con las fuerzas De seguridad Del estado Para dar Con los responsables Por su parte García Jiménez Afirmó Que en su cuenta Cuitláhuac En Twitter Que así como En Neatitlán Dimos con los responsables El artero crimen De hace unos momentos En Cotzalcualcos No quedará Impulne En Veracruz No se tolerarán Ya a los grupos Delictivos Guardia Nacional Sedena Semar Policía Federal Segura Pública Veracruz Están tras las Transgresores En tanto La Fiscalía General Del estado De Veracruz Aclara Es totalmente Falso Que Ricardo N La Loca Haya estado A su disposición Al señalar Que fue la Fiscalía General De la República Quien conoció el caso Y determinó Su situación jurídica A través de un comunicado La Fiscalía General De Veracruz Señala Que en una tragedia No debe utilizarse Para distorsionar hechos Ni confundir A la opinión pública Hay que recordar Que el gobernador De Veracruz Cuitláhuac García Informó Que fue identificado El presunto autor Intelectual Del ataque A un bar En Cotzalcualcos Veracruz Como Ricardo N La Loca Quien habría sido Detenido El pasado mes De julio Y que a través De su cuenta De Twitter Detalló El mandatario Veracruzano Los indicios Sobre el deporable Crimen En el bar De Cotzalcualcos Señalan Que uno De los autores Materiales Es Ricardo N Alias La Loca A quien Las fuerzas Coordinadas De Veracruz Detuvieron En julio De este año Y fue liberado En menos De 48 horas Por la Fiscalía General Del Estado Bueno pues Esto es De los dimes Y diretes Que ya existen Pues desde el inicio Del gobierno Entre Cuitláhuac García Jiménez Eric Cisneros Y el Fiscal General Del Estado Jorge Winkler Quien Pues ya Dio a conocer Que Este señor La Loca Nunca estuvo Bajo 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 Su Responsabilidad Que fue La Fiscalía General De la Nación En el Estado De Veracruz Quien Lo liberó Cuando fue puesto A su disposición Esto Quiero decirle A usted Que Cuitláhuac No da una Que Cuitláhuac Se lava La mano Como Poncio Pilatos Encontrar Responsable Al Fiscal En un acto Tan criminal De verdad Tan desastroso Como el que sucedió El día de ayer En Coatzacoalcos Con un saldo Tan lamentable Para toda La ciudadanía Veracruzana Esto Tiene que verlo El presidente Seriamente No se deje Guiar al presidente Por los chismes Porque no es otra cosa Los chismes Y malas informaciones Que le proporciona El propio Cuitláhuac García Jiménez Quien ya no encuentra La salida Porque definitivamente Comprobamos Una vez más Hoy Quiero decirle Cuitláhuac No sirve Para gobernar Cuitláhuac No ¿Qué responsabilidad O qué respuesta Va a dar En la reunión De la seguridad Nacional Simple y sencillamente Cuitláhuac No debió ser Gobernador De Veracruz Y eso es muy lamentable Para todo el pueblo Veracruzano Nosotros no estamos Defendiendo aquí A nadie Porque no nos dedicamos A ser defensoría De oficio Oficiosa Simple y sencillamente Estamos hablando Con la verdad El responsable De la seguridad Pública En Veracruz Es el señor Cuitláhuac García Y su secretario De seguridad Pública Hugo Gutiérrez Maldonado Esto Pues usted Tiene que sacar A conclusión De que ya El presidente Debe de ponerle fin A los chismes De Cuitláhuac Que realmente No ha llevado Absolutamente Nada Nosotros aquí Estamos para decirle La verdad Estamos cumpliendo Con una responsabilidad De informar Con veracidad Y así lo vamos A seguir haciendo Le moleste A quien le moleste Le pedimos a usted Que nos escriba Que nos comente A través De este Le invito a usted Para que lea usted Mi columna de hoy Buenos días Veracruz En no hay Consigno Algunos detalles Ya con toda Antelación Fíjense Desde el día De ayer Que subimos Esta columna Ya Dábamos por hecho Muchas cosas Como los que sucedieron Lamentablemente Amigos Así de todo Por hoy Y estaré con ustedes En el próximo Video Comentario Hasta la próxima Gracias